¡Hola, muy buenas! Muy buenas... Eh... Ahí está, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí en el canal de Arce con Feta estamos de vuelta porque hoy os traigo... He hecho mi reacción yo en mi canal, aquí... En mi canal, donde va a ser. He hecho la reacción en el canal, la mía, la propia, pero hoy os traigo la de... La Yaya. Último tráiler de la serie. El final de la serie. ¿Tú estás preparada para vivir en una vida sin Lucifer? Esa es la pregunta que te hago. Hombre, sí, pero a ver, es de las que más me gustan. Se acabó lo que se daba. Tres... Dos... Uno... Cero. Venga. Vamos a empezar con lo que hacía antes de empezar la función. Estaba sobornando a un paquete de hielo. ¿Sobornando a un policía? Sí. A un paquete de hielo. Es paquete de hielo. Y a este tipo de asesor de la policía. Y también afirma que es el diablo. Era el diablo, ahora soy Dios. Bueno, casi. ¿Y qué edad dice que tiene usted? En el infierno el tiempo es diferente. Lo más preciso sería... No le gusta confesar su edad, ni siquiera llorarse, ¿sabes? Y yo, eh, por qué la que voy a... Antes era el... Y ahora también viene. ¡Vale, mira! Mira, ¿eh? Por qué la que me habría... Tuvo que estar loco de enterrar. ¿Qué tengo que hacer? Quedamos en que tú no eras mi paciente. Y mira lo que ha pasado. El mundo ha perdido a su Dios. Aquí es donde tengo que estar. Lucifer. ¡Infierno! ¿Qué es eso? Eso es mi trabajo. ¿Puedo ayudarte yo? ¿Me ayudas a aniquilar a Lucifer, Morningstar? Dan en el infierno. ¡Venga, yo creo que es tarde! Se acerca el apocalipsis. ¡Mierda! ¿Y qué podemos hacer? Unas vacaciones en Colombia. Hay preciosas drogas arrozales. ¡Venga! ¡A ver, aquel de policía! ¡Guapo, eh! ¡Ya está así cuando lo entienden! ¡No traigas una navaja, una peleta de diámenos! ¡Estoy preparada! Voy a hacer una entrada espectacular. ¡Cómo lo han quedado! Todavía nos queda un misterio por resolver. El asesinato de Lucifer, Morningstar. Esto es que no me lo esperabas. ¡Hum! ¡Hum! ¿Uno por qué queda por resolver? Que ella se lo va a cargar. ¡No! Es como lo típico. Chloe está aprendiendo a luchar ahora con Mace y eso. Para ver si va a ser la mujer de Dios. Tiene que saber luchar. Está aprendiendo y seguramente yo creo que ahí luchará contra él como para enseñarle lo que sabe. Según como se vea. Porque Dios no tiene por qué luchar ni defenderse. Porque es todopoderoso. Ya, pero bueno. Y ella si es la mujer de Dios no tiene por qué usar armas. Ya, por eso. Pero yo qué sé. Al fin y al cabo. No es plan que ya Tora Gato muere y él tenga que ir a buscar otra vez al cielo. Ella que se le sepa defender y ya. Para que se sienta ella misma segura, coño. Se sienta así. Se sienta diferente. ¿Qué te ha parecido? Bien, ya veremos a ver. Aunque se vea más. Que se vea más. Son 10 episodios la temporada final. Eso es poco. Eso es poco, claro. Esto es como ni un piquidado. Vamos a ver un poco aquí por encima si quieres. Vamos a analizarlo un poquito ya que estamos aquí de tranquis. Este, ahora hablando con él, dirá. Este está para el manicomio. Este sabes quién es. Este es el amigo de Dan. El amigo este que tenía Dan. Que se lo presentó a la ELA. El chaval este que apareció en el entierro de Dan. ¿Lo ves? Va a ser inspector ahora. Lo dice. Yo antes era... El diablo. El diablo. Ahora soy yo. Dirá, uy, este. Uy, este está mal, ¿eh? Está mal de la cabeza. Te llevas luego esposado el manicomio. ¿Esto es lo que dice? Yo me dije, odio decir la edad. No sé ni qué edad tiene. Claro. Es linda que seguirá haciendo de paciente o no. O sea, ahora mismo ha sido el paciente de ella durante un montón de años. Siendo de Lucifer y ahora va a ser Dios. Y va a seguir una consulta para que la ayude. O sea, ni siendo Dios, acaba con la terapia. ¿Dónde está el marido de ella? El marido de ella, Amenadiel, va a ser policía. De la policía. Porque, acuérdate que la temporada 5... Pero seguirá siendo un ángel. Claro. Sea de arriba o sea de abajo. Pero tenéis que tener en cuenta que la temporada... Os acordaréis todos que la temporada 5, Amenadiel le dijo a Dan, quiero ser policía. Y Dan le dijo, policía tú, no sé qué, qué va, no sé qué. Es como que Amenadiel se enfadó con él y después murió. Pero el Dan, como última voluntad para su amigo, hizo que lo inscribió en la policía. Dijo, pues te inscribo. Y pues entonces, claro, va a ser policía. Quiere estar ahí de policía y estar al lado de su mujer y su hijo. O sea, va a ser como... Va a hacer... Saca en la tierra, va a seguir siendo un ángel, pero va a ayudar y va a estar ahí. O sea, va a estar guay. La trama, Amenadiel, tengo ganas de verla. Y aquí, como veis, aquí, Chloe, en el infierno, que este es el infierno que vimos en la temporada 4. El infierno te lo recuerdo como es. El infierno son puertas. Puertas en las puertas está la persona que está muerta, en un bucle. Un bucle, ¿sabes lo que es? Que se agrega todo el gato lo mismo, todo el gato lo mismo. De la peor cosa que han hecho. Más bien de lo que se agrepienten. Entonces a lo mejor Dan está en una puerta de esas, en algo que se agrepiente. ¿No te imaginas que fuera así? Madre mía, de mí, de qué miedo. Fua, ya sé que te lo digas. Es el infierno y estás todos los días viviendo lo mismo. Todo el rato lo que te da miedo, lo que te... El día de la marmota. Es como una situación de la que te arrepientes todo el rato. Pum, 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 pum. Claro. Por eso estás ahí. Y aquí, la tía está en el trono este. Es que el infierno es muy raro. El infierno es azul así, no rojo. Es todo lo contrario. O sea, es que... Esta será seguramente la... El infierno tiene que ser rojo porque significa fuego. Ya, pero eso es como... Es que es como que... Por eso dice la palabra esa, dice, arderás en el infierno. Ya, pero... Porque el infierno es fuego. Es como que lo que se dice siempre, pero en Lucifer, si te das cuenta, el diablo no tiene cuernos. O sea, te ha cambiado todo a los dichos tradicionales. Lucifer tiene cuernos, aquí no tiene. Y esta es eso. Y esta, pues bueno, sin más. Y estas son unas gilipollas nuevas. ¿Te puedes creer que dije lo mismo? Las gilipollas estas. A mí no me gusta el personaje, yo no tengo mucha fe. Esto puede ser el bucle infernal de Dan, un poco raro. Porque están aquí, un policía ahí jugando al ping pong. ¿Policía? ¿O no es el...? No, es la menadiel, no, no. ¿No? No. Están jugando al ping pong, un policía con él. No entiendo nada. A lo mejor Dan no está en ningún bucle, pero está como en el infierno. No está en el cielo. Eso es súper raro todo. Aquí Ela seguramente... Hay una teoría, ¿viste hace poco una teoría? Una rana. ¿Para es una rana de oro? Una rana, pero esto a lo mejor es un humano que por las cosas que están pasando de Dios se convierte en una rana. O sea, esto puede ser muy... Sí, como la película de... ¿Cómo se llama? De prín... De prín... De prín... No sé, no te digo. Y bueno, se van a ir a Colombia. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que a mí hay muchas cosas que me recuerdan a Lucifer, Lucifer, Lucifer el diablo. O sea, pero él es Dios. Es como, ¿cuándo es Lucifer y cuándo es Dios? Es que no lo entiendo. Es como que se está transformando en Dios todavía. A lo mejor las nuevas series que vengan, se sabe cómo es. No sé, qué nuevas series. De una manera y de otra manera. Qué nuevas series. Eso es lo que te gustaría a ti, ¿eh? Qué nuevas series. ¿Ya me vienen más? ¿Y esto que es un reportaje de las nuevas que viene? ¿O de nada? Esta es la última de todas. ¿Vos? La última temporada. ¿Entonces ya me vas? ¿Estás triste? Sí. Es un triste. La luna. Vaya, hombre. Yo que creía que iba a seguir viviéndolo. Bueno, a lo mejor dentro de unos años sacan una nueva, como digo. O sea, es lo que pensamos. Tener en cuenta que una serie que es tan famosa tienen que sacar algo más, digo yo. A un día. Digo yo también. Yo siempre he pensado en que saquen una serie sobre la rebelión con su padre, el actor de Dios, la rebelión con su padre. Y la vida con ella, con la policía. Sí, como que le cuente a la policía toda su vida y se vea en la serie. Como pasó esto, pasó lo otro. Y si tiene hijos y todo eso. Una mezcla entre la vida actual y la anterior. Ella ya tiene una hija aquí en la tierra, ¿no? Cuando se hace la mujer de él, ¿qué pasa con la hija de ella? Ahora va a ser el de padre, ¿no? De la Trixie seguramente. Que claro, es que la Trixie se ha quedado sin su padre. No sabemos si el Dan este va a revivir o no. Es que es súper raro esto. O sea, hacer todo el drama que hicieron para que ahora esté vivo, es que no lo entiendo. Pero bueno, llega su fin. No hay que ser aquí como siempre. A pesar de que el Trixie sigue con sus drogas, con sus cócteles. Madre mía. ¿Eso cómo puede estar? A ver, ¿de tan celero o con lo...? Porque no le afecta. Ah, sí, exacto. Como que no le afecta. Porque hay que ver lo que bebe, lo que se droga y todo. Y aquí pues podemos ver la mejor escena, yo creo, de todas, ¿no? Y con las alas. Ahora en las alas coge a la Chloe y dice, vámonos, a volar. Al cielo. Y la linda, mira, la linda cómo se queda. Como, ¡ah! ¿Qué pasaba ahí? ¡Qué bonito! Quiero que a mí nadie la gase conmigo. Claro. Me cago de la puta. Aquí bailando. A ver, también va a cantar como siempre. Pero bueno, es lo de siempre. Hay peleas por aquí. Chloe va a luchar más. Nunca ha luchado tanto, yo creo. Hostias a hostias. Ahí, ¿has visto cómo le enseña a mí a pelear? Y poco más, la verdad. Aquí la puerta del infierno en la que van a entrar. A lo mejor se piensan que... ¿No lo has visto a él porque estamos ahí dentro? ¿No lo has visto a él cantando con la negra aquella que tenía que proteger? La de I Will Survive. Sí. Y esa es la canción de... I Will Survive. Banana. Esa es la que anda con las chicas. Esa es el episodio 20. No sé, no me acuerdo. Pero está guapísimo ese episodio. Ya lo sabéis. Ya lo he visto. Y aquí esto seguramente va a entrar en una puerta, a lo mejor se confunden y entra en una puerta animada. En una puerta de dibujos animados, eh. Mira. Guapo esto, eh. Si te fijas, el pelo de Lucifer está como con dos cuerdos. ¿Has visto? Como yo lo llevo a veces, ¿te acuerdas? Guapo esto, mira qué chulo. Va a estar muy chulo, eh. El dibujo animado ese ahí, Lucifer y Chloe. O sea, que la saquen ahora en dibujo. Una serie animada no estaría mal, eh. Con las voces originales. Estaría bien. Mientras lo sigan doblando a los actores originales de doblaje. Madre mía. Mátalo, mátalo. Mátalo. Aquí pelándose los dos, eh. Como diciendo. A ver, a ver lo que consigues. A lo mejor le dice a la Chloe. Enséñame. O sea, Lucifer a la Chloe. Enséñame qué sabes. Y le mete una paliza y dice. Hostias. Que no me esperaba yo esto. Así que ya, ya. Vamos a dejar por aquí ya. Ha estado muy bien el tráiler. Muy chulo. Y bueno, pues. Eso. ¿Qué te ha parecido? En cómputo global. Todo. Ha sido un buen tráiler para finalizar el último tráiler. Ya de la serie. Sí, ha sido un buen tráiler para finalizar el último tráiler. Tú lo has dicho. Pero tendría que ser un tráiler para lo que venga después. Y como tú dices que ya no va a venir más. Pues ya. Te has triste. Estoy triste. Estoy triste. Muy triste. Pero bueno, algún día yo tengo fe. A la noche no voy ni a dormir. Pero con la leche. Yo tengo fe. De que saldrá algo más. De Lucifer. O sea, es una serie que vende mucho. Tiene que salir algo más, yo creo. Porque salga. Porque a mí es la que más me entretiene. Claro, por eso te lo digo. Así que veremos a ver qué pasa. Que lo escuche el demonio ese y que haga más películas. Tomelis. El actor. Escuche lo que yo estoy diciendo. Que tiene que hacer más porque es de las que más me gustan. Eso es. Atento, eh, Tom. Apunta. En la libreta. Haz más series de Lucifer. Claro. Con el personaje de Lucifer. Así que eso, gente. Hasta aquí hemos llegado. Un día más. Ya sabéis que tendréis, pues, la opinión de la Yaya cuando se acabe la temporada 6. La opinión del final de la serie de ella. De cómo opina de que va a acabar la serie tal como acabe. O como si le gusta o no. Y ya está. Tú eso. Simplemente. Atenta cuando tu nieto venga el 10 de septiembre y te diga, ya, vamos a ver Lucifer. Eso es lo más importante. El 10 de septiembre. Ah, cuando venga él. Pensaba que era cuando lo tenías tú. Imagina, no vengo más hasta el 10 de septiembre. No vengo más a ver. Espera. Hasta que se estrena la serie. Así que eso tendrá. Así que sí, espero que os haya encantado este vídeo. Por supuesto, que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Suscribir. ¿Suscribirse? Suscribirse. A este concepto. Eso. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame mi nieto? ¿Cómo se llama 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 mi nieto? Pues Arce. Arce con Z. Ahí está. Léelo ya. Lo puedes leer si quieres. No, que yo quería decir al otro. ¿Cómo se llama esto de...? No, si... A ver, a ver, a las viejas chochas no podemos ya acordarnos de todo. Pero bueno, que os haya encantado. Like. Suscribiros, como hemos dicho hoy a ella. Hacerle caso a ella, no a mí a ella. Hacerle caso. Suscribiros. Por este chaval que veis aquí, ¿eh? El Arce con Z Jr. Y eso. Nos vemos en la próxima. Aquí. Pocas de ellas ven películas así. Pocas de ellas, ¿eh? Aquí tenemos a una, así que... Hacerle caso. Suscribiros. Las veo. Las ve. Seguirá viendo hasta el final de los restos. La de eso, ¿cómo se llama? La de Walking Dead, también. ¿Eh? La de Walking Dead, ¿ves? La de Walking Dead, también me gusta. Ves Flash. A mí cuando cortas las cabezas es que me meo de risa. ¿Qué quieres que te diga? Ves Flash, ves Harrow, ¿eh? Ves todas. No lo puedo remediar. Ve muchas series y seguirá viendo. Porque estás unito aquí para ponérselas en Netflix o en cualquier plataforma de streaming. Así que eso. Así que sí, no nos encarguemos más. Venga, va, despídete. Adiós, hasta luego. Quiero decir esta palabra y no me sale. ¿Tú qué eres? Ah, me despido. Youtubers de ArceConZ. Suscribirse, por favor. Por favor, la educación ante todo. Venga, gente. Besito virtual y abrazo virtual. Nos vemos en la próxima. Vale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!